Dicen llamar ciertistas que están pegados maestrian realistas No saben montarse en una pista, suben a tarima y parecen autistas Se requiere más que un poco de talento, en la verdad enloqueciendo Por eso tómese su tiempo, no suena bien, gente dígame si miento Vengo a hablar las varas, vengo a hablar las varas y no voy a callar Hay mucho pussy wall cantando más de lo mismo, pero no es tan listo Yo nunca los vi quebrando en lugar, en un evento grande irse a presentar Hay que putas tratan de engañar, como Britney Spears hacen playback Dicen llamar ciertistas que están pegados maestrian realistas No saben montarse en una pista, suben a tarima y parecen autistas Se requiere más que un poco de talento, en la verdad enloqueciendo Por eso tómese su tiempo, no suena bien, gente dígame si miento Su estilo no es original, toda su historia es falsa, es pura obra teatral Mírala, I need truth, me atel, copian hasta la risita playada de Vibes Carpel Volverse cantante pareciera una moda, el guache y el barbero el que atienden las horas Dicen tener suave el lugar y que son todas tantas fuck y a mi no me jodan Dicen llamarse artistas que están pegados maestrian realistas No saben montarse en una pista, suben a tarima y parecen autistas Se requiere más que un poco de talento, en la verdad enloqueciendo Por eso tómese su tiempo, no suena bien, gente dígame si miento Demano big man, dema popi, why be I not the built in me Ready, female, topi, you can't eat bad people, you think Si yo lo que go, yo mata pussy and go suck it, suck it Me no in a, long long talking, me no in a, long long talking Me no cares in the mood, this is a new year, why be I already be on the mood Aha, yo, no fin no other than Zion, a real team man Ya de realest, ya de baddest, toughest, roughest, bomba club, no fin no other Worry in the building, Zion production Música 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 Gracias por ver el video.